Por tercer lunes consecutivo tenemos que hablar en Fútbol de Radio de la situación de Vinicius en el fútbol español, que no es la misma que tiene, o más bien sufre, cuando juega a la Liga de Campeones con la misma camiseta o cuando representa a la selección de su país, Brasil. Estamos llegando a un punto de casi no retorno, un caldo de cultivo que va más gracias, en parte, a una prensa que le interesa que siga la polémica y, sobre todo, y lo siento así, a los árbitros que no están haciendo nada para evitar esta situación. Si solo hablamos del Real Madrid-Mallorca o del Mallorca-Real Madrid, pues esto comenzó, por ejemplo, con una entrada de Mafeo a la altura de la rodilla de Vinicius, que se saldó con una amarilla para Vinicius y cero para Mafeo, que continuó en el Santiago Bernabéu con Javier Aguirre diciendo a los futbolistas de Mallorca que le dieran más a Vinicius, que fue espoleada, por eso te digo en la prensa, durante estas dos últimas semanas con dos entrevistas a Raillo y Mafeo preguntando por Vinicius. Justo Raillo y Mafeo son ayer los que protagonizan las broncas con Vinicius y que continúa con la actuación arbitral de ayer de Hernández Hernández, que ahora seguro que detallaremos. Situación que describen ayer, así, Carlo Ancelotti y Nacho Fernández. Todo lo que pasa y que ha pasado y que está pasando no es culpa de Vinicius. Vinicius la única cosa que quiere hacer es jugar al fútbol y después hay un ambiente que provoca, rivales que apretan, que provocan, que le hacen falta. Esto es lo que pasa. Yo creo que tiene que cambiar el focus, porque todos piensan que es culpa de Vinicius. Yo creo que tenemos que mirar al partido de hoy lo que ha pasado. Creo que se está creando un ambiente con el tema de Vinicius que no favorece a nadie, ni a Vinicius, ni al fútbol, ni al público, que al final, sin saber, pues se meten con el chaval. Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es disfrutar del fútbol, que es un deporte muy bonito, y dejar polémicas a un lado y tonterías a un lado. Y a raíz de lo que ha dicho Carlo Ancelotti, les traslado a ustedes, queridos oyentes, la misma pregunta que les hago a mis amigos y familiares que siguen culpando a Vinicius. Madridistas, ¿eh? Les hago la misma pregunta. ¿Qué ha hecho Vinicius para recibir todo esto? Pues nos mandan una nota de WhatsApp al 693-70-1481. 693-70-1481. Y además de colaborar con nosotros, de participar con nosotros, entran en un sorteo de ibéricos, gentileza de tu jamón directo. Jaime Ugarte, muy buenas. Buenas tardes. Pepe Herrero, muy buenas. Muy buenas, por decir algo, ¿no? Bueno, tampoco, afortunadamente no ha pasado nada grave. Dale tiempo. Juanma Rodríguez, muy buenas. Buenas tardes, director. Arracha el león, ¿no? Arracha el león. ¿Cómo es? Arracha el león. Arracha el león. Egunón, buenos días. Arracha el león, buenas tardes. Arracha el león. Gabón, buenas noches. Arracha el león. En castellano cervantino. Geografía, esta creo que es fácil para vosotros, con el ganador que os hago cada lunes. Navarredonda. ¿Dónde está? Navarredonda, eso es provincia de Ávila. No, Madrid. Madrid. Correcto. Uy, pues no. Tampoco... Me sonaba también a Ávila. Sí, Ávila, Ávila. Limítrofe, limítrofe en cualquier caso. No está mal. María Jesús Montero. Se lleva... ¿A ministra? Es que por eso me he reído. Bueno, pues oye, para que se sepa... Pero la ministra... Tiene las mismas opciones que cualquier otro... Está a menos de hora es plural. Si la ministra nos escucha... María Jesús suficiente tiene ya... Compartiendo nombre y apellido con la ministra... Se merece más que ninguna persona el surtido de Ibéricos. Pues enhorabuena, María Jesús Montero, de Navarredonda, Madrid. Es que me gusta... Navarredonda, Madrid. Como la vieja radio, ¿eh? Gracias por... Bastante de Vox, seguro. Este surtido es... Os traslado la misma pregunta a los oyentes. Os voy a poner... Esto es como los juegos de adivinar, ¿vale? Que no puedes decir X palabras, ¿vale? En el debate de hoy, que tenéis tiempo para hablar de ello, porque creo que merece la pena. No podéis hablar... Está tabú, porque creo que vuestra opinión quedó clara. De la política de comunicación del Real Madrid, ¿vale? Está prohibido. Le acabas de fastidiar un argumento. La nula o poca ayuda que tiene de Vinicius sus compañeros, ¿vale? Se lo estás poniendo a Jordosa. A mí no me tanto, pero a Jordosa... Sí, lo cierro un poquito, lo acoto, pero aún así tenéis mucho que hablar. Pero no entiendo por qué no podemos hablar de eso. Porque la opinión de vosotros ya quedó clara en los dos últimos lunes. Yo creo que ha pasado una semana y sigue sin haber reacción, por lo tanto... Por eso sigue siendo tu opinión la misma. Bueno, no. Concursión. Nuestra opinión no es influyente. Yo puedo comentar... Lo que se puede comentar son las declaraciones de ayer. O sea, tanto de Vinicius como de Nacho. De Ancelotti. O sea, perdona, de Ancelotti como de Nacho. Y de Vinicius. Entonces, no, Vinicius de momento lo único que hace es comportar... No, estuvo Marcos Benito, le pregunto de la zona mixta cuando se marcha. Habla con los árbitros, pero eso no es una declaración. Eso es un comentario... Bueno, yo creo que él sí tiene claro con quién hay que hablar. No, él tiene clarísimo con quién hay que hablar y por un ejercicio de madridismo no lo está diciendo. O sea, a mí el silencio de Vinicius me emociona. El comportamiento de Vinicius me hace ser más de Vinicius que nadie. Porque es la primera vez que yo he visto... Yo he visto a muchos jugadores que no han estado a la altura del Madrid. A muchos. Por desgracia, uno lo ficha y no está a la altura del Madrid. Es la primera vez en mi vida como seguidor del Madrid que veo que el Madrid no está a la altura de un jugador. Y es duro darte cuenta de eso. Porque el Madrid es mucho más. El Madrid es más que lo que rodea, lo que dices tú, la política de comunicación. Es más que los jugadores. Entonces, ayer en Mallorca fue por primera vez al partido el hijo de un muy buen amigo mío, Orestes Álvaro. Con 11 años le regalaron la entrada para ir a ver al Madrid y vio a su Madrid perder. Pero hoy es mucho más del Madrid que ayer. Porque el Madrid es más que eso. Él se sintió identificado con un chaval que lucha contra una marea imparable. Que lucha contra gente que le ataca por la derecha, por la izquierda, por adelante, por atrás. Y que no ve en esa marea un tronco al que agarrarse. Yo he visto a Hernández Hernández y yo vi gestos que son francamente preocupantes. A mí no me parece que el Madrid perdiera por el árbitro. Luego hablamos, si queréis, de las continuas interrupciones. Continuas interrupciones que cuando un equipo está muy bien trabajado, el Vasco Aguirre hace lo que tiene que hacer. Yo no voy a criticar al Vasco Aguirre. Hace lo que tiene que hacer y lo que le dejan hacer. Y lo lleva todo al límite. Pero cuando yo veía, de vez en cuando, vi sobre todo un gesto en la segunda parte. Cuando hay una jugada en que a Vinicius, que efectivamente le hacen falta, llega Hernández Hernández y con un gesto totalmente grandilocuente llega y hace ¡No! ¡No ha sido nada! Que continúe como para el circo, como diciendo, he pillado a Vinicius. En esta le he pillado. Es una especie de círculo que se está montando que yo no sé dónde va a parar. Es muy peligrosa. Esta espiral es verdaderamente peligrosa porque, cogiendo lo que dices, lo último, hay muchas veces que futbolistas se caen y no es falta, pero no se tiran. ¿Me entiendes? Esa actitud que dices da la impresión un poco, casi como de recriminar, que se está tirando, que estás fingiendo. Y muchas veces hay, insisto, caídas, entradas, que no son falta y que terminan con un futbolista por los suelos. Es como cuando a veces un penalti y le muestran cartulina a María, a lo mejor, por fingir. Y hay muchas veces que no. Coño, que el tío se ha tirado porque no. Le he contado y me he caído. Y no es penalti, pero no me he tirado. Bueno, entonces aquí ya, cuando tú preguntabas un poco, Sergio, al principio, la pregunta que trasladas a los aficionados. ¿Qué ha hecho Vinicius para merecer todo esto? Yo creo que en realidad él no ha hecho nada. O sea, yo creo que él, este jugador, no ha hecho nada que no se haga habitualmente en el fútbol. Porque todas estas cosas, que luego entraremos, si queréis, que no están bien, en estas discusiones que se tienen los futbolistas, que se llaman de todo, de todo entre ellos. Esto está saliendo, pues porque está saliendo más de lo normal. Pero normalmente los futbolistas no vean cómo pillan las cosas que se dicen unos a otros. Lo que pasa es que esto es una, es como esas imágenes que salen a veces de los, ¿cómo se llama? En la nieve, que empieza una bolita, una luz, y empieza con una y dice, bueno, lo está viendo y dice, bueno, fíjate, eso es como, y la luz se está convirtiendo en algo ya que es tremendo. Imparable. Entonces, y yo, fíjate, tú que les has dicho a ellos que no intervengan un poco, que no incidan en el tema este institucional, pero yo que no lo había dicho, yo creo que sí. Debe salir alguien a decir, al margen de que, ya, y termino, y al margen de eso, alguien debe institucionalmente decir, oye, vamos a ver, que no puede ser lo mismo el perseguido. O sea, que no se le puede tratar igual al que le pegan, como al que no, al que agrede, al verdugo y a la víctima. Es que esa es la cuestión, sí, sí. Vale, y una vez, y sí que tengo, a lo mejor, sí que tengo que decir que una vez dicho esto, hay que hacer, luego tiene que hacer una especie de, hay de reunión, no sé si llamar algún monje trapense, o quien sea, para que a Vinicio le diga, Viní, te van a pegar, tronco, prepárate. Es como cuando uno va a ser presidente de algo, o de una empresa importante, y alguien le prepara, y termino, alguien le prepara, le prepara un poco, oye, vas a tener presiones. ¿No creéis que Vinicius está respondiendo menos de lo que a lo mejor otro mortal respondería? Y de hecho, desde hace dos partidos, donde ya por, creo que por, no porque el club haya cambiado su política, sino que es porque se sienten avergonzados los compañeros, desde hace dos o tres partidos ya están yendo algunos compañeros a lo que es el primer círculo. Pero hay unas imágenes, escucha, no sé si habéis visto, no sé si habéis visto, como estas cosas salen cada dos por tres, creo que era un compañero de Dazón, que es cuando le pitan el penalti, entonces está Vinicius dirigiéndose a los del Mallorca diciendo, no, si no es penalti, no es penalti. Se acerca primero Nacho, que le agarra un poco, y luego Suamení, que también le agarra como diciendo, pero claro, es que ese chabón es un crío. O sea, él está diciendo, no, sino como, le han pitado el penalti a él. Y está, entre comillas, es que todo esto se ve ahora, ¿eh? Para decir, no, y luego, a mí me gustaría, a mí me gustaría acotar y poner una... Pero has entendido lo que te he dicho, ¿no? Una cosa son las patadas y otra cosa son las provocaciones. A mí, en ese sentido, yo no voy a decir que Vinicius tiene que cambiar, porque no creo que tenga que cambiar ni un ápice, tiene que aprender. Eso es evolucionar, es decir, Vinicius no va a cambiar su carácter. Lo que sí vi, y me pareció un análisis, no recuerdo quién lo ha hecho, es que Raillo y Mafeo, en ese momento, ellos bajan sus pulsaciones. Son gente que vive en ese barro y lo hace bien. Hablo de las provocaciones, no hablo de las agresiones ni de las entradas. Yo estoy hablando de sacarte del partido con lo que llaman en la NBA el trust talk. Que eso es, pues, te voy a insultar y voy a hacer que te salgas. A mí eso no lo puedo criticar, porque como no sabemos qué contesta el otro, ni qué le ha dicho, ni de dónde viene esta historia, pues yo, hombre, si un día queréis, pues se podrá decir que se ponga un micrófono en la camiseta de cada jugador. No, no, pero seguramente será un espectáculo fantástico de escuchar, a mí me gustaría. Poco edificante, muchas veces. No, lo peor es lo otro. Donde hay peligro físico es donde hay que poner la lupa. Que hagan gestos de que estás llorando, de que tal, de que no sé qué, pues seguramente viene a colación de que ha habido un diálogo. Vale, perfecto. Lo que sí quiero es que Vinicius aprenda a bajar pulsaciones en ese barro. Y luego, perdona, Pepe, antes de que intervenga, Juanma, y luego acabaré de decir ese detalle que hemos visto, esas imágenes de llorando, o como, entre comillas, burlándose o provocando a Vinicius. Que luego hay una parte que también, joder, que se interviene para cualquier patada, o sea, no sé qué. O sea, están los comités. Cuando alguien está haciendo eso, ese tipo de provocaciones, la haga quien la haga. Ahora estábamos hablando de esto, de verdad, pero que fuera cualquiera. Mira, el otro día, y hago aspas, a mi juicio, lamentablemente, fingió una agresión en el campo del Betis. Pues, chico, que entren los comités de oficio. O sea, tú hagas tema feo mañana, líder, comité de competición. Yo no lo veo sancionable, de verdad. Pues sí, eso hay que sancionarlo. Yo no lo veo sancionable. Para mí, sancionable. Hay que sancionar la patada. Bueno, no, y eso es que no es fútbol, eso. Trataré de no cumplir las normas que has puesto. Gracias, Juanma. Y, además, eso me sirve para poder esplayarme tranquilamente esta noche. Yo quiero decir que una de las claves la has aportado tú. Una de las claves la has aportado tú. Cuando has dicho que este jugador, este futbolista, cuando juega a Champions no tiene ningún problema. Y viene de jugar un Mundial y no ha tenido ningún problema. Ninguno. Entonces, lo que hay que decir es que en España tenemos un problema de racismo. Sí, sí, sí. Tenemos un problema de racismo. No es ni medio normal que en 20 jornadas de liga haya habido 5 denuncias de la liga de fútbol profesional por cánticos racistas contra este jugador. Y ten más el muñeco que aparece colgado de un muñeco. Sí, lo más grave, quizás. Y ahí el culpable es, por supuesto, el orate, el zumbao, el zorrocotroco, que anoche o ayer por la tarde en Solmos... ¿Zorrocotroco? El chimpánfano que allí por la tarde en Solmos dice eres un mono tal. El culpable es él. Probablemente venga de una familia desestructurada. Sí, sin duda. De gente ignorante. No te creas. Bueno, no lo sé. No te creas. Y él mismo, pues, era un retrasado, ¿entiendes? Que va a un campo a decir esas cosas. El culpable es él. Pero hay responsables. Hay varios responsables. Y así, abuela pluma, me viene a la cabeza. Responsables. En cierto sentido, los periodistas. Sí, sí, los periodistas. Sí, claro. Son periodistas que en la víspera entrevistábamos como si fueran unos héroes a Mafeo, a Raillo y Raillo se convierte de repente en el barómetro moral y ético del deporte en España. De este país. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que a Raillo, cuando dice eso, la respuesta contundente, la que le corresponde no, es la de Ancelotti diciendo mis nietos tienen la camiseta de Vinicius. No es esa, pero bueno. ¿Responsable? ¿Responsable? ¿La Fiscalía de Madrid? La Fiscalía de Madrid, al archivar una denuncia por racismo porque la encuadra en un partido de máximo riesgo y porque los cánticos racistas se han producido en un breve lapso de tiempo, está entreabriendo la puerta, aunque en otros campos se profieran exactamente los mismos cánticos contra Vinicius. ¿Responsable? El Real Madrid, club de fútbol. No voy a hablar de la política de comunicación. El Real Madrid como institución. Yo estoy de acuerdo con Pepe. El Real Madrid está dejando solo a Vinicius de un modo muy similar a como en su día dejó absolutamente solo a José Mourinho. Solo que Mourinho se defendía de otra manera y era un gallo. De forma que, como yo decía anoche en el chiringuito, llegados a esta tesitura, puesto que el racista no va a dejar de serlo, puesto que la Fiscalía de Madrid de repente no va a decir, ay, espérate, sí, que el otro día escuché a Juanma y he reflexionado y es verdad que tal, vamos a estudiar esto. Puesto que parece que efectivamente las medidas que toma la Liga no son efectivas porque siguen produciéndose cantos, cánticos racistas. Puesto que todas estas cosas al Madrid, en esta tesitura, solo le queda o traspasarlo porque no le cae bien a Maffeo o defenderlo. Y yo soy muy pesimista a propósito de que el Madrid vaya a defender al jugador. Porque este Real Madrid, que es un ejemplo como organización económica y deportiva, en el otro aspecto es de segunda división B. De segunda división B, de segunda, perdóname, voy a decir la palabra, ¿vale? Comunicativamente, amigos, sois un puñetero desastre. Pero no es comunicativamente, es la institución. Claro, el de comunicación no dice nada que no le mande. Hombre, claro. No es un problema, es el problema de la institución, del que lo hace bien, al que alabamos siempre que es el presidente y es el responsable, es el presidente. De lo bueno y de lo malo. Pausa y seguimos con este asunto. Y con Jaime Ugarte, Pepe Herrero, Juan Mar Rodríguez y, por supuesto, con B.O., que es un nuevo dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Uso continuado mejora la oxigenación y ayuda a tu sistema respiratorio a prevenir alergias y enfermedades respiratorias. Así que tienes que descubrir el efecto B.O. en B.O.V. o llamando al 900730122. Además, si dices que eres oyente de radio, tienes un 15% de descuento. B.O. vive más, vive mejor. En el asunto, porque estaba hablando antes, Juan Madre, de irnos a la publicidad del racismo. O sea, yo separo totalmente el racismo, que creo que lo has explicado perfectamente, del tema del que es el puro fútbol, de lo que pasa en el terreno del juego y que eso tiene a los jugadores del Madrid, a los jugadores del Mallorca en este caso y al árbitro como protagonistas. Y si queréis, también metemos a los entrenadores. Yo antes he mencionado, además de la prensa, a los árbitros. Y yo creo que a veces viven los árbitros, y mira que me tengo que morder la lengua muchas veces, viven como en otro mundo. Me pasó también en el Real Madrid-Cádiz, en el que al minuto uno, perdona, ¿cómo se llamaba el jugador del Cádiz tan polémico? Que no es Falié. Sí, este... ¿El Cala? No, no, Juan Cala no es polémico. Ah, no, bueno, con el extremo... Sí, sí, el Rubito, el Rubito... Sí, Iván Alejo. Iván Alejo. Al minuto uno, Iván Alejo, al minuto uno, o sea, vean segundos. Le mete un viaje a Vinicius, que si es el minuto 45, es amarilla, pero como es el uno, y está esta norma establecida, aunque no esté en el reglamento, pues no pasa nada. Y el árbitro, sigan, sigan. No, el árbitro en ese instante... Amarilla. Le tienes que decir, si no es amarilla, a la siguiente tienes amarilla, aunque no sea de este tipo. No tiene por qué pasar, no tiene por qué pasar. Lo que ocurre es que hay un señor que está ahora mismo en el Manchester United, que se llama Casemiro, que ha transformado ese club, ese club lo ha transformado, y que ayer lo echaron por intentar estrangular a un contrario. Pues si estuviera Casemiro, Casemiro estuviera en el campo, no tienes por qué sacar amarilla. Luego, lo que sí tienes que saber es que cuando le pille el tren, Alejo, porque le va a pillar un tren... Eso es el fútbol de toda la vida. Tampoco sea que Casemiro... Déjame terminar un segundo. Ayer, en el minuto 1, pasó exactamente lo mismo. Dani Rodríguez le mete un viaje a Vinicius. Al minuto 1. Mafeo se pasó todo a la primera parte, con faltas a Mafeo, o con recaditos de estos... Pero con Dani Rodríguez no tuvo ningún problema, ¿eh? Sí, sí. Pero ahí voy. Es que no puede ser tan poco... Mafeo y con Raíllo. Eso es, ¿no? Perdona, es que Dani Rodríguez le hace unas... Joder, es que le van a hacer falta. No puede ser que porque le haga una falta, tengan ya que decirle, oye, no le hagas falta a Vinicius, es que le estás engordando a la bestia. No, lo que estoy diciendo es que todos intuíamos el partido que luego vimos por televisión. Pero has dicho la primera de Dani Rodríguez y Dani Rodríguez le hace una falta porque le hace falta. Déjame me explico. El árbitro tenía que intuir lo que iba a pasar. Lo tenía que intuir. Ah, y preventivamente, ¿qué hace? Y cuando vean minutos... Sacar tarjeta, rayos, y no hacerle una en tres. Lo que no puede ser es que después de la primera parte, ningún jugador de Mallorca haya visto una tarjeta amarilla. Y los que hayan visto tarjeta amarilla sean, uno, Ceballos por protestar. Sergio. Y lo segundo es Vinicius por el pisotón a Mafeo. Correcto. Y con esto ya termino y os dejo a vosotros. Yo me pongo en el pellejo de los que dicen, no es que Vinicius se tiene que controlar. Lo primero que tengo que decir es, Vinicius tiene 22 años, ¿vale? No, no. Que cada uno... Y se está controlando bastante. Y se está controlando bastante. Es maravilloso lo de Vinicius. Y lo segundo, con 22 años se pasa toda la primera parte recibiendo recados de Mafeo y compañía. Faltas de Mafeo y compañía. Ninguna tarjeta amarilla. Y en el último instante le sacan tarjeta amarilla a Vinicius. Le sacan tarjeta amarilla a Vinicius. Porque él no sabe pegar y se le ve cuando pega. Es que la tarjeta amarilla es el que se lo inventa el árbitro. No, pero no sabe pegar, pero sabe hablar. Porque yo quiero, a ver, que me expliquen esto del código del fútbol. No, no, es que lo que pasa en el campo se queda en el campo. No, Raíllo. Es mentira, eso sí. No, Iván Alejo. No, Mafeo. No, lo que pasa en el campo no se queda en el campo. Lo que pasa en el campo vais a contarlo a Radiomarca. Claro, si no, no va a... O no queda en el campo. Pero ya estoy viendo que lo que no queda en el campo es lo que dice Vinicius en el campo. Sí. Y lo que se queda en el campo es lo que dicen jugadores como Mafeo o como... No, no, no. O hablamos todos. O callamos. O no hablamos ninguno. No, está claro. ¿Vale? Y luego, otra cosa más que quería decir a propósito de esto. El Madrid, a nivel comunicativo, cuando estoy diciendo que tiene un problema... Ya lo ha dicho dos veces. No, no, no. No, no. No, no. Pero hemos elevado el tiro, ¿eh? Cuando estoy diciendo que el Madrid tiene un problema, yo, a Florentino, me tengo en un altar, pero es el máximo responsable de lo bueno y de lo malo. Eso es. Y no me cabe la menor duda de que él quiere que el club vaya por ahí. Él quiere que el club vaya por ahí. ¿Vale? Y tiene otro problema el Madrid. Que son muchos madridistas que compran esta película. Ese es un problema. Que compran esta película. Por eso lo he dicho que muchos madridistas tienen que ir a la vida. Igual que al final, al final, compraron la película de Mourinho. Porque cuando Mourinho al principio le da la vuelta, no, vamos a ver, Mourinho es un adelantado a su tiempo. Mourinho tiene una idea de club. Y llega aquí y dice, esto es lo más grande que hay. Pero hay que cambiar cosas. Eso es. Vale, y el Madrid tiene que tener... Nosotros tenemos... Hay que comprar ordenadores. De repente hay una pandemia, COVID-19, y los laboratorios se ponen todos a trabajar, a investigar para tener un antivirus. El Madrid, que es atacado por todos, las 24 horas del día, por todo, tiene que tener sus antivirus, tiene que tener sus mecanismos de defensa. Si no, nos la zampamos. Como nos zampamos la semana pasada el comunicado de Miguel Ángel Gil. Nos lo zampamos. Y entonces... Otra vez está hablando de comunicación. A mí no me gusta acusar, pero ya lleva tres veces, y a mí no me das turno de palabra. Muchos madridistas que compran eso, que compran eso y que dicen, no, no, es que este chico tiene que cambiar porque nosotros somos caballeros, dan la mano. Yo no doy nada. A mí me lo tienen que arrancar. Y la filosofía... Yo he visto que Vinicius ha cambiado. Escucha, y la filosofía del club... Ayer era un buen momento. Ayer fue el partido más complicado para él. Pues eso, es lo que le van a buscar la boca. Y aún así, te compro que estuvo peor que en otros, porque hace el gestito del escudo y tal, pero es que yo lo entiendo. Escucha, y me callo ya. Que puede ser mucho peor, porque le hacen muchas cosas. Escucha, Sergio, y me callo ya. A ver si es que hay madridistas de nuevo cuño o de viejo cuño, hace milas diarreicas, como dice Luis Herrero, que piensan que el Real Madrid tiene 14 Copas de Europa y 36 ligas, porque somos caballeros que... No. Di Stéfano te lo arrancaba. Te lo arrancaba. ¿Cómo caballeros dan la mano? Si a ti te dan, tú tienes que dar. Yo no he quitado una cosa para nada. Si a ti te hablan, tú tienes que hablar. Hay que ser plusseñor también. No, no, ni historias. Aquí no hay señores, Jaime. Analicemos el problema. ¿Hablamos entre caballeros o entre lo que somos? Eh, porque aquí no, ¿qué caballeros somos todos? Bueno, Miguel Ángel Gil es un caballero. Con el Madrid no está teniendo un comportamiento caballero. Analicemos el problema de mañana. O sea, no el problema del año que viene, ni el problema del verano. El problema de mañana, yo creo que cuando Sergio ha dicho todos esperábamos el partido que nos íbamos a encontrar en Mallorca. Tú lo esperabas, Juanma lo esperaba, Jaime lo esperaba. Ancelotti lo esperaba. Porque si lo esperaba, tenemos un problema, ¿eh? Porque si lo esperaba, no hizo... ¿Qué quieres que haga? ¿Que no le ponga? No, no, perdona. Pues mira. A lo mejor un tiempo no le pone, ¿no? En un momento dado hubiera sido hacer algo. Lo que no puedes hacer es pensar que va a ocurrir eso, seguir dando toda la vía, toda la vía ofensiva a la banda izquierda y no tener nada en la banda derecha que puede ser... Eso es otro problema. Porque Rodrigo hizo un partido horroroso, al igual que Asensio. O sea, que Vinicius, con todo el contexto tan complicado que tuvo, fue el único que lo intentó. Es la única bala que tiene ahora el Madrid. Entonces, si Ancelotti lo esperaba, si Ancelotti lo esperaba, Ancelotti está haciendo otra vez. Pero tú no viste ayer a Ancelotti protestando al árbitro como nunca. A mí como madridista me resulta, y también comparto el criterio de Pepe en ese sentido, me resulta entrañable y emocionante, emocionante, es muy emocionante, ver cómo este chico con 22 años, con todo lo que se está generando en este país, que tiene un problema de racismo... No, no, es que ha sido uno. No, no, es que han sido cien, los que sean. Tiene un problema de racismo. Los metropolitano eran más, ¿eh? De racismo, ¿vale? Otros han ido de los estadios por menos. Me resulta entrañable ver cómo este chico encara una vez, y encara otra, y encara otra, y encara otra, y encara otra. Eso no te tiene que emocionar, no te tiene que emocionar. Y encara otra. Eso te tiene que enorgullecer. Ante... Enorgulleder, que es un tío que va y va. Ante el absentismo laboral, porque a mí se acerca más feo, y si el chico está revolucionado, tiene que haber un veterano que le diga, ¿qué estás, llorando, porque te vas a ir a segunda? Porque tú sabes que te vas a segunda, ¿no, mafeo? Es que falta... ¿Sabes, no? No lo sabes tú, mafeo, que te vas a ir a segunda. Y seguro que... Mira, yo cuando veo... No creo que descienda el mayor capítulo. Mira, yo cuando veo... Yo tengo un programa que es un éxito mundial de televisión. Yo lo tengo, siempre lo digo. Que es un programa de prensa del corazón acerca de los periodistas de la prensa del corazón. Y es llevar a casa de Jorge Javier Vázquez y de Patiño y de Enrique, este, Quique Hernández o Fernández, o como se llame, y hacerle lo mismo que le hacen a Isabel Pantoja, hacérselo a ellos las 24 horas del día. Mafeo... Te digo una cosa, te digo una cosa. El formato te gusta. Mafeo, al final, salta a la rana. Yo te lo digo. Y viene uno, un veterano. Pero tiene que ser veterano y con ganas. Se ve y decirle, Mafeo, te vas a ir a segunda, macho. Eres muy malo, tío. Falta un argentino. Y por eso te vas a ir a segunda. En el Madrid falta un argentino. Esa es otra. Falta un centrocampista argentino ahora mismo. Y bueno, es que cuando traspasamos en una operación fantástica a Casemiro, estábamos traspasando a uno de los cuatro o cinco mejores cincos de la historia del fútbol. Pero el carácter, eso es otra cosa. Ser un cinco conlleva muchísimas cosas. Ser un cinco conlleva jugar en una sala de estar, no en un salón de baile. Ser un cinco es un tipo que corre mucho, poco, corre poco, pero corre muy bien. Y luego es el papá. Y el Madrid no tiene papá. Se nos ha ido papá, se nos fue con Sergio Ramos y se nos fue también Casemiro. Tú imagínate esa escena cuando le hace así más feo, ¿sabes? O dice, no es que usted ha borrado el tú, que sigo pensando lo mismo. Pero aquí una cosa. Es que es muy importante si son uno del cuarto árbitro. Eso es una cosa. Termino. Aquí o habla todo el mundo o no habla nadie. Y si hablamos todos, o se queda lo que dicen todos, se queda en el campo o sale lo de todos fuera. No puede ser. Y sobre todo, no puede haber negros de primera, negros de segunda. Este chico es un negro de segunda. Tú imagínate esa escena cuando se le acerca y se acercan Modric y Kroos, que son dos veteranos, y dicen, oye, Luca, qué pereza hablar, jugar con estos, qué malos son, ¿no? Sí, sí, sí. Y Modric que diga, joder, de verdad, Toni, yo sí, para esto no viajo. Porque esta gente se va... ¿Tú no crees que más feo salta? Hombre, que salta. Ya te lo digo yo. Entonces, vamos a llevarnos todos bien. Pero está en una situación... Pero los dos que has dicho no lo van a hacer nunca. No lo van a hacer. Están en una situación de indefensión. Y no sé si eso incluso es la solución. Uno de los... Madrid tiene que ir a la guerra. Jaime, ahora tengo el Madrid por todo, vuelve, fíjate, está a ocho puntos. A ocho puntos. Para mí la solución es pasar por los árbitros. Es que para mí es el que... No, no, no. Primero, primero... El responsable... El que emite un comunicado del Atlético de Madrid el otro día por lo de... Ayer, ¿por qué pasa esto? 29 faltas. No, ayer pasa esto porque... 29 faltas, ¿eh? Pero ayer... Para por el récord. Ayer pasa esto... Cinco amarillas. Y sé que a mí me califican como viuda de... No recuerdo desde la primera venida una situación en la que sea tan imprescindible la vuelta de José Mourinho. O sea, es necesario. Es absolutamente... Al margen de que sea bueno, malo, peor o mejor entrenador. Es imprescindible que venga otra vez José Mourinho a enseñarle al madridismo lo que es el Madrid. Porque el madridismo se está olvidando de lo que es el Madrid. El madridismo se está olvidando. El madridismo se le ha quitado el espejo. Otra vez, para mirarse. Lo he olvidado ya. Lo he olvidado ya. Primero, el madridismo muy blandito. Sí, es verdad, claro. En cuanto tiene un pinchacito... ¡Ay, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Qué desgraciadito soy! Otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez de Copa de Europa, muchachos! ¡Tranquízate que es un proyecto deportivo... Es que otra vez... ...soliente y sólido. Es que puede haber... Puede haber... Puede haber nada... Puede haber nada plete. Pues te comes el nada plete. Escucha, es que le tenemos que llevar... Yo, ya cuando dicen lo del psicólogo, ya me cabreo. Es que hay que llevarle al psicólogo... Mira, escúchame lo que te digo, ¿eh? A lo mejor hay que llevar al psicólogo a alguien que dice... Yo no voy a poner como ejemplo a este chico a mis hijos. ¿Entiendes? Una declaración súper desafortunada. Súper desafortunada. Yo sé lo que le habría respondido yo. Sobre todo porque piensa... Yo no soy nadie. Es que piensa que ejemplos escribe con H. Entonces, por eso lo dijo, no lo escribió. Pero hablamos de ese portento de... Es una dinámica, chicos, que no... Yo no sé, ¿eh? Luego no sé cuándo hablar del madridismo, no sé a... No, el madridismo es muy grande. El madridismo es muy grande y es verdad y hay que reconocerlo. Pero te convenes. Para siempre... No, no, pero para siempre. El discurso blando. Mourinho fracturó al madridismo. Olvídate de Mourinho... Olvidaros de Mourinho. No, no nos tenemos por qué olvidar de Mourinho. Por vuestro bien. No, no tenemos. A mí, cuando me dicen eso de el señorío del Madrid, que yo no soy un señor. Ni soy el Madrid, ni soy un señor. Bueno, es que eres un truado. El Madrid es un truado para bien y para mal. Vamos a avanzar un poco. Hay cosas que no te gustan y otras cosas que sí. Y vamos a tocar un tema que vais a tocar en un futuro. Últimamente a Florentino, por circunstancias personales, se le está viendo un poco débil. Y hay corrientes por debajo de Florentino que ya se están preparando. Nadie, nadie se veía con capacidad de enfrentarse a Florentino Pérez. Pero al delfín que señale Florentino Pérez, sí hay corrientes que se están preparando. Yo lo único que digo, desde mi punto de vista del madridismo, haré todo lo que esté en mi mano para que lo que venga después de Florentino sea lo contrario a la bandera que enárbolé. El señorío y los antiguos valores. Si alguien tiene un concepto parecido al mío, que le sirva como aviso, como una linterna, como una sirena que esté dando vueltas. Diciendo, aquel que venga, es como la película del padrino cuando le dice Marlon Brando al Pachino, el que te proponga la reunión, ese es el traidor. Aquel que venga hablando de señorío, hablando de antiguos valores, hablando de recuperar no sé qué o de recuperar no sé cuánto, ese es el que hay que cerrarle la puerta con sangre si hace falta en el Real Madrid. Pero yo creo que sois, perdonadme, está muy bien, me encanta la gente apasionada como tú, como Juanma, pero yo creo que, chico, de verdad, es que el Madrid viene de ganar las Champions 19 veces seguidas. Ya, 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 pero es que, sí, sí, pero es que, ante cualquier problema, ahora hay un problema y parece que hay un ataque frontal de distinta, hasta internos. No, pero estáis, no, nervioso no, pero estáis. El Madrid acaba de ganar la Copa de Europa y la Liga. Pero estáis muy susceptibles. ¿Cómo que estáis susceptibles? Pero ¿cómo no voy a estar susceptibles si a este chico le llaman negro y no pasa nada? Pero eso es otra cosa, coño, eso es el racismo. Es que yo estoy hablando de esto. Yo, oye, estamos hablando de palos en el campo. Te digo una cosa, después de decir tal, y le digo a Vinicius, le digo de verdad, chico, cuando escuches un negro, te piras, te piras. Pero negro se lo dicen en la grada. No, quien sea. Ah, vale, 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 la grada. Te piras y detrás de ti todo se enfila de a uno. Oiga, y, oye, y si apartan al Madrid de la competición, ole tus narices. Eso sí. Si hay que pagar ese tal, pero hombre, que se retiró de Acabí del campo porque no le habían llamado negro. Eso sí. Oye, para terminar el tema de Vinicius, quiero escuchar a los oyentes, que tengo mucha curiosidad, porque a lo mejor alguno nos dice... Nada. Le mandarán al psicólogo, te lo digo yo. Bueno, yo solo voy a decir una cosa. No creo que pase, ¿eh? Pero si llega el momento en el que Vinicius dice, no renuevo con el Real Madrid, me quiero marchar... Eso. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Para empezar, no estoy a gusto en un país donde se me insulta racistamente... Eso, perdona. Y segundo... El primero que lo dije fui yo, ¿eh? Pues lo siento, pues te copio. No, no. Te copio sin haberte leído. Cuando yo empecé a pensar, ¿qué? Digo, a este chico no le van a quedar salidas. Se va a tener que marchar. Es que yo me pongo en su... O Pepe, o Pepe. Me pongo en su pellejo, nunca mejor dicho, y digo, me quiero marchar de este país. Porque me tratan racistamente. Y segundo, aunque no tenga esto en cuenta, porque deportivamente prefiero estar en una liga en la que creo que me puedan proteger más y pasármelo bien con mi profesión. Y yo diré, oye, pues oye, son razones, argumentos sólidos. A lo mejor el Madrid saca un buen dinero. Te vas, Javier Tebas, Florentino Pérez, preocupados, porque esto os perjudica a vosotros dos. Pues sumándolas todas, no tienen pelotas para echar a Vinicius del Madrid. ¿Vinicius es madridista? Sí, no, pues he dicho que no creo que vaya a pasar. Que todos esos objetos. No pasa eso. Vinicius es madridismo. Sí, sí, sí. Vinicius es madridismo. Y ya me da igual, como si la tira al quinto anfiteatro. Eso ya... Claro, es lo mismo irte al... Que tampoco lo tiene que hacer, pero bueno. Irte tal y hacer y besarte tu escudo es lo mismo que que un jugador del equipo rival se acerque y te haga así con el escudo y te... Pero que lo beses. No, no, no. Él se besa el escudo cuando marca un gol. El buen ejemplo de los niños. Pero hacer raíllo. Pero que cuando Vinicius salta al campo no salta pesándose el escudo. Se besa el escudo cuando mete un gol. Pero que ese es un problema de... Una vez más, que eso es culpa nuestra. Yo me acuerdo cuando Redondo, en Bilbao, le daban y le daban por la manera que él tenía que jugar y cogía un trozo de césped y se lo metía en la boca a uno y dice, come hierba, burro. ¿Me entiendes? Y venía otro y no te preocupes que ahora vengo yo con un recadito. Oye, tengo una cosa para ti que me han dado. Eso es fútbol. Y ese fútbol, el Madrid, por lo que sea, yo quiero pensar que... Pero ya ves que lo que has dicho y no pasó nunca nada. Murió ahí. ¿Por qué no? Pero ahora se filtra. Pero ahora se... Y ahora les entrevistan. Y le ponen a Raíllo como ejemplo moral y ético del deporte en España. Eso es otro. Bueno, no me la compro. Hoy noticias en Mallorca en el que se dice Raíllo, héroe local, por echarle el escudo a Vinicius en la cara. Vamos a escuchar a los oyentes. Os digo lo que ha hecho Vinicius. Única y exclusivamente es jugar en el Madrid. Buenas tardes. El día que lesionen gravemente a Vinicius o este diga que se va de la liga, algún incluso lo celebrará. Porque todo esto se resume con una palabra. Envidia. Vinicius al principio no sabía cómo comportarse. Pero ahora lo que vamos a lograr entre los árbitros españoles y la prensa española es que Vinicius acabe su contrato con el Real Madrid y se vaya a jugar a otra liga. Yo soy madridista de pro de hace más de 50 años o más, cuando mi padre me inculcaba. Así que lo que opino es que los árbitros empiezan a hacer algo o nos quedaremos sin jugadores. Un saludo y enhorabuena por el programa. Vinicius no ha hecho absolutamente nada. Y esto es un tema que no tiene solución. Creo que lo mejor que podía hacer en Madrid sería traspasar a Vinicius a la liga inglesa y que le podamos disfrutar allí. Porque esto es una bola de nieve que no va a hacer más que crecer. Y lo que es peor es que algún día le rompen una pierna. Bueno, la gente es tremenda, ¿eh? Te encanta la de los oyentes de la radio. Un crack, un crack, un número uno. Qué templanza. Tiene carácter también, ¿eh? Tienes que defenderle, Carlos. Carlos ha sido un crack. Tienes que defenderle porque estás entre... Pero a lo mejor al decir... Al Cheloti ya lo ha hecho dos o tres veces, ¿eh? Llega tarde. Va a ser todo el reto él. Al decir en rueda de prensa. Es de más arriba ya. Hay que cambiar el focus. Al decir en rueda de prensa, no, porque tal. Porque me está aprendiendo, es muy joven. No, 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 no. Tú eso te lo tienes. Pero ha cambiado su discurso. Lo ha variado. Si quieres te pongo el primero y el último. Hay que tener el apoyo de arriba, que lo hemos dicho. Alguien tiene que salir arriba de aquí a aquí. Eso no faltaba. Ella no puede... Yo soy el entrenador macho. Dice, no puede ser mal. Hombre, si comentáis lo mal de su discurso inicial, se tendrá que también comentar para bien que lo ha rectificado. Pero porque ha visto por dónde va la va. Y es que yo, como lo vi al principio, no van a soltar este hueso. Los perros no van a soltar este hueso. No lo van a soltar. Entonces tú al perro le tienes que quitar el hueso. ¡Perro! Sí, sí, no, sí, sí. ¡Sí! ¡Sí! Si no lo haces, si sale butragueño y dice... ¡Ay! Es que está... Cuando le partan la pierna... Se está eliminado. Es la cuarta. Cuando le partan la pierna, emitirá un comunicado el Madrid pidiendo perdón. Perdón, ¿por qué tal? ¡Hombre! Ayer las declaraciones de Nacho, que parece que son muy correctas, son tremendamente reprobables otra vez. Y es porque incluso los compañeros han comprado el discurso. Sí, lo tienen asumido. Lo tienen asumido. Es que ese es el problema que deberíais... Que se debería... Escucha. Esto no es bueno... Es que esto no es bueno ni para... Es que no es bueno. No, pero mira... No es bueno. ¿Qué vas a hacer? Si te lo dice Nacho, que Nacho no es sospechoso. Es que no se puede comparar una cosa con otra. O sea, pero esto es cuando se decía, en otros casos, que no había que legislar en caliente. Yo no pido paz. Yo pido justicia. La paz me la gano yo, si soy del Madrid. La paz me la gano yo con mis negros. Que tengo cinco negros que podemos imponer la paz por toda la liga. Y si hay que... Y si hay que... Escúchame. Y si yo tengo que ir a la guerra con Chohameni, con Rüdiger, con Militao, con Camavinga y con mis cinco negros, a ver que vengan el Raillo y el primo de Raillo. Que vamos a lo que tú quieras. Y bajamos el listón... Que el Real Madrid gana jugando al fútbol. El Madrid ha ganado con Stilic, el Madrid ha ganado con Camacho, el Madrid ha ganado con Juanito. Que aquí, en el minuto 7, para los que piensen eso del señorío, en el minuto 7 se dice, Illa, 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 Juanito Maravilla, un tío que fue expulsado de la Champions o de la Copa Europa, por pisar en la cabeza a un alemán. O sea, que es que seamos conscientes con nuestra historia. O sea, abracemos lo que tenemos. El titular es ese, ¿eh? Yo con mis cinco negros... A lo que haga falta. Juanma, Pepe, Jaime, muchas gracias. Os despido, pero antes os recomiendo Artifin a todos vosotros, también a los oyentes. Te tomas una pastilla por la mañana y lo vas a notar a los pocos días que tus articulaciones van a estar mejor. Que ya no te va a crujir el tobillo, la rodilla, el codo, lo que te haga sufrir. Salgo que sea el inicio. Te pegan patadas, Artifin no lo impide. Así que te tomas una pastillita por la mañana y lo vas a notar a los pocos días. Es un producto de... Mundo natural. Mañana realizamos el por qué cayó el Madrid ante el Mallorca. Porque preguntas al club y dicen exclusivamente por el árbitro. Y quizá, hombre, hubo algún que otro factor más que influir en el partido. Si no fallas el penalti... Mañana regresamos a la misma hora. Que paséis una muy buena tarde. Adiós.